Pero con este caos, ¿qué lo vas a hacer? Sí, claro, no pueden. Ahí se ha desbordado la calle totalmente. Está Iñaki con él, sí. Muchísima gente, muchísima gente en el lugar. ¡Vamos, Argentina, vamos! Bueno, quería pasar de directo, ¿no? ¿Cómo? Quería pasar de directo. ¡Dale, Tommy, dale! No hizo cola. No hizo sopa, no hizo nada. Dale, Tommy, vos, vos, vos. No puede hacer cola. Ya entró Javier Milei, Diego. Hubo empujones, obviamente, por la cantidad de gente que hay. Difícil el operativo para hacer el ingreso. Y se dispone en este momento a realizar el voto. Va a votar en la mesa 22-28, que es la que estamos mostrando en imágenes. Ya tiene todo para emitir su voto, que va a ser en instantes nada más. Entonces, así ingresa el candidato a presidente Javier Milei al recinto de la escuela donde tiene que votar. Hay una multitud de gente adentro. El operativo de seguridad en este momento tratando de ilucidar quiénes son periodistas y quiénes no también, porque a los empujones ha entrado gente también en el ingreso de Javier Milei. Es una situación, ahí está, complicada, pero que de a poco se va acomodando. Y en instantes nada más vamos a ver... Ya votó. Ahí está Javier Milei. No sé a quién va a votar, ¿eh? ¿A quién votará? Hizo rápido, camisa azul. Ahí está. Y coloca... Es una camisa, ¿no? Sí, una camisa, camisa. Todos fueron de camisa. Masa, Milei. Hace mucho calor. Hace calor, claro. Con camper y de la cuero, ¿no? La foto. Bueno, ingresa... Vota Milei. La cantidad de teléfonos, celulares, sacando... Ahora sí está emitiendo su voto Javier Milei. Frena para la foto. Pide prudencia, por favor. Los fotógrafos que le piden... Relatame, Tommy, relatame todo. Relatame todo, Tomás. Relatame todo, Tomás. Mucha gente. Y mientras tanto el operativo de seguridad se dispone para lo que va a ser la salida en instantes. Ahí lo vemos que tiene el sobre en la mano. Metiéndolo en la urna. En cualquier momento termina de emitir su voto Javier Milei. Fue en menos de un minuto, sí. Entró, buscó su boleta seguramente, ¿no? La metió en el sobre y ahora se dispone a finalizar el voto de esta manera. Y luego, en instantes nada más, vamos a obtener la posibilidad de escuchar su voz. Y vamos a poder entrevistarlo. Va a dar una suerte de conferencia de prensa en el exterior. Que seguramente va a ser algo caótica, imagino, por la cantidad de gente que hay. Pero esperemos que transcurra con la mayor normalidad posible dentro de lo que ha sido esto. Mucha, mucha gente en el exterior. Gente en el interior también ahora abarrotando todo lo que es el salón donde está emitiendo su voto Javier Milei. Tiene ahora el sobre en la mano, fíjense. Y ahí termina ahora sí de emitir el voto ya. Está firmando el acta. Ahora lo van a ver en instantes. Cuando salga va a ser un... Es que no está organizado, pareciera, ¿no? Adrián Leme. Por lo que vimos cuando entró. Sí. ¿Cómo? Cuando vimos cómo entró. No está organizado. No está el operativo de seguridad. Me parece apto para que él salga y hable con todos los medios por los fanáticos que están alrededor. Ahí está, ahí se dispone a salir Milei, ¿eh? Ahí se dispone a salir Milei. Todos preparados. Ahí está la hermana. Me encanta ver a la hermana, che. Karina Milei. Es Sira. Vamos. ¿No votó Karina o no vota en ese colegio? Karina. Sí. Karina ya votó. Está acompañado de la hermana Karina Milei y de Iñaki Gutiérrez, nada más, ¿no? No vimos a otra persona. Que hablen, chicos, que hablen, por favor. Quiero escuchar al futuro nuevo. Ojo, ¿eh? No puede salir, no puede salir. Hay que ver. Hay que ver. Vamos a ver. A ver qué dice, hay que dice. Ay, no está bien. La de Tomí. Fueron las PASO, lo anterior. Y así sale Javier Milei. De esta forma se retira después de haber emitido el voto. Es un caos, un mar de gente. Tremendo, tremendo. Realmente muy complejo. Tremendo. Hay gente mayor también que le han empujado recién. Bueno, la verdad que fue bastante complicado. Sabiendo que esto iba a pasar. Ahora sí está afuera. Esequiel, Esequiel, Esequiel. Tulso, dale, dale, que está afuera. Dale, gracias, cordobés. Dale, chicos, ahí sale Milei otra vez. Se deborda todo, poca policía. Ahora van a ver el caos, ¿eh? Vos sabés, gente que perdió zapatillas. Gente que está gritando. Por ahí viene la salida. Parado de arriba de la escalinata principal. Prepárense para este caos. Ahí baja Milei. El 10 cumpleaños. Tremendo, che. Acaba de votar. ¡Viva la libertad! Feliz cumpleaños. Claro, hoy es el cumpleaños. Se siente, se siente Milei presidente. Eso están cantando. No cantan motos, sierra, motos, sierra. No, motos, sierra está bien. Pará, no tienes idea, sabor en este caos. Motos, sierra. Este es un caos, mirá. Dale, ese, dale, ese. La gente que se empieza a caer, avalancha. La sentida de Milei, la gente que se cae, la policía que trata de hacer el operativo. Ahí sale Milei. Dale, ese, dale. La gente está haciendo realmente un caos. Realmente un caos. La salida de Javier Milei. ¿Qué dice? Los gritos de la gente, los fanáticos, el círculo policial y Milei de negro, camisa azul. Imposible. La gente que... Tratamos de levantar gente en el piso. Uy, 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 uy. Se nos fue el móvil. Es un caos, chicos. Es que era un recital. Es muy difícil. Era un recital, ¿no? Era muy complicado. Ahí volvió, ahí volvió. Dale, dale, ese, dale. Mirá, mirá, mirá. Bueno, tenemos problemas porque se cayó el móvil, chicos. O estas imágenes de... Tommy, 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 tratá de salir porque hay problemas con el móvil, por la avalancha. Dale, Tomás, tuyo. Ahí va, ahí va. Ahí está. Diego, Diego, querido, estamos en el exterior. Ahora sí, ahora sí, acaba de salir Javier Milei. Es un caos realmente. Mucha cantidad de gente. Incontables medios que han estado aquí cubriendo el voto de Javier Milei, candidato a presidente, junto con también fanáticos libertarios que en este momento corean al grito de la casta tiene miedo. ¿Qué cantan? ¿Qué cantan? La casta tiene miedo. La casta tiene miedo. Le llevaron, mirá, un león. Ah, un león. Le llevaron un león de... Qué bueno. Parece de plástico. Muy original. Sí, sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Le regalaron también un cuadro con sus perros en las últimas horas. Sí, también no le pudo dar la tora. Bueno, eso es un plan. Tommy, hay mucha presión con el vallado. Se rompió el vallado. No, no hay vallados. Hay desmayados, ¿qué pasa? No hay vallado, Diego, pero va acompañado de un grupo de personas que de a poco va intentando permitirle el paso a través de la multitud que en este momento se agolpa en el exterior de la UTN donde acaba de sufragar, donde acaba de emitir su voto Javier Milei. Nos acercamos de a poco al vehículo donde va a subir en instantes nada más. Pensábamos que iba a brindar algún tipo de traje de la prensa. Vamos a ver si esto es posible o no realmente. Tomás, Tomás, Tomás. Porque es un desmadre. Sí, sí, sí. Pará, pará, pará que me dicen que hay desmayados en el lugar, eh. Atención, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Tomás? Dame el parte. Me dicen que hay personas sofocadas y desmayadas por la presión que se rompieron las vallas. Mirá, es muy probable, Diego, porque en el interior había dos personas mayores que fueron aplastadas por la avalancha de la prensa. No le diga. Hubo empujones cuando entró Javier Milei. Hay dos personas mayores, por lo menos, que fueron víctimas de esa situación y que estaban siendo atendidas, tengo entendido. Ahí se acerca Javier Milei ahora hacia el vehículo donde ingresó. Bueno, pará, pará, pará. ¿Hay personas atendidas por ambulancia, dijeron? Está preparando todo para ser ingresado. Ah, bueno, dos personas mayores. Quedaron en el medio de la avalancha y se lastimaron. Cayeron al piso. Hola, Enrique, querido. Che, tremendo, tremendo la atención, eh. Dale, Tommy, contame lo que está pasando, por favor, hermano. Dale, 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 dale. No sé si va a poder hablar. Sigue la avalancha de gente mientras Javier Milei ya se encuentra a un metro nada más de su vehículo, medio metro. Se va a retirar sin dar declaraciones, aparentemente, porque es imposible en esta situación brindar algún tipo de conferencia de prensa. Ya lo están subiendo al auto en cualquier momento. Esto ya está a un paso nada más, está a un paso nada más de llegar, Diego. Es una multitud que grita, gritan, vamos, Javi, la casta tiene miedo. Pero están, ¿son conscientes de que hay dos abuelitos sofocados o no? Gritan constantemente los fanáticos como si fuera. No les importa a esta gente nada. Una suerte. ¿Son conscientes de que hay dos abuelos sofocados o no les importa nada? Ahí lo suben al vehículo. Es imposible saberlo, Diego, porque hay una multitud de gente. Ahí retiran a un hombre. Mirá, ahí está. El vehículo abre el conductor. Ay, piña, mirá con Iñaki, se pudió todo. Se pudió todo, ¿qué pasó? Ya lo pudieron subir. Uy, se pudió todo, hermano. Ya lo pudieron subir. Ahí abren paso para Javier Milei. Ahí veo, piña, Iñaki está repartiendo piña, ¿qué pasa? Acá está la torta. Te trajimos la torta, Javier. Javier usa un panamá para que única la torta. No, no, no. Puede ser, Javier. Guarda que lo van a pisar, chicos, por favor. De esta forma. Guarda que no pisen a nadie. Ahí se retira Javier Milei, escoltado por la policía de la ciudad, que le permite el paso al vehículo. Así se va. Los saludamos. Le decimos feliz cumpleaños, Javier. Acá está la torta. Después pasá por lo de Chiche para soplar la velita, Javi. Te vemos esta noche. Te esperamos a la noche, Javier. Puede ser cumpleaños. Esta noche para que sople la velita. Chau, Javier. Ahí se retira, entonces, escoltado por la policía de la ciudad, el vehículo. Estamos al lado del auto. Ahí está. Chau, Javier. Un segundo. Un segundo a la velita, Javier. ¿Puede ser? Hay preocupación. Se desbordó, Che. Se desbordó todo. Totalmente. Se desbordó todo. Quisiera ver qué pasó con las personas que se desmayaron, si los están atendiendo, si hay una ambulancia en el lugar. Y si realmente son dos, porque dos es lo que pudo dar cuenta nuestro cronista en el lugar. Pero seguramente hay más personas que están pasando bastante mal. Era una avalancha, eso está todo desmadrado. Y ahí se van todos sofocados. Es un grupo de simpatizantes. ¿Cuántos eran? ¿Mil? ¿Mil? ¿Suficiente para hacer un caos? Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, Tommy dijo que hay gente que perdió los... Perdón. Las zapatillas. Mientras tanto, ¿qué se cerrá?